Hola, ya tenemos una noticia clara y es que hay Keynote el 27 de marzo, eso significa que vamos a tener iPad Pro nuevos. ¿Creéis que este puede ser el diseño? Si os dijera que ya conozco el diseño, ¿me creeríais? ¿Qué tal este? ¿Un iPhone X gigante? ¿Qué procesador llevará? ¿El A11X Bionic? Bueno, no sé ni una cosa ni la otra, aunque sí que me lo puedo imaginar y ya hay algo de información por la red. Y aquí os voy a contar lo que quizás presente en el 27 de marzo. La verdad es que hay infinidad de conceptos, mucha gente ya lo llama iPad X, tenemos Notch, heredado del iPhone X, que se desbloqueará por el Face ID, eso es lo que se supone. Casi sin marcos, bastante fino, obviamente eso es muy Apple y también la doble lente heredada en la posición del iPhone X. También vamos a tener, se supone, el A11X Bionic, que aumentará un 30 o un 40% más la potencia que vemos en el iPhone X. Así que va a ser una bestia parda sin precedentes. Es que el diseño debería ser muy iPhone X, pero yo creo que no vamos a tener este salto esta generación. Sí que habrá rediseño, pero tengo mis dudas. No se ha filtrado nada, ahí todos son suposiciones, todos son demos que crea la gente. Y los rumores en sentido común dicen que habrá un iPad Pro de 12,9 pulgadas, volvemos a las 9,7 en el intermedio y luego el iPhone X que se quedaría en 5,8. Otra cosa con seguridad es que tendremos el nuevo Apple Pencil y que es seguro que le meten nuevas habilidades. A la hora de manejarlo, algún tipo de acelerómetro y podremos hasta borrar desde el dispositivo. Seguro. Respecto al procesador, sabemos que será una bestia parda y será el A11X Bionic. Espero test de rendimiento en Geekbench sobrenaturales. Muy probablemente que la prueba de un núcleo supere casi los 5.000 y la de multicore se acerca a los 12-13.000. Sí, sí, estamos muy cerca de los MacBook Pro. A pesar de la potencia desgarradora que va a tener este iPad Pro nuevo, no espero grandes cambios. Ni en el iOS 11 ni en el futuro iOS 12. La verdad que creo que van a ir pareciéndose más el entorno de escritorio al del iPad, pero no habrá muchos cambios. Lo que sí tengo casi claro es que se podrá reservar a partir del día 30 viernes, que aquí es Semana Santa, y se podrá adquirir a la siguiente semana para el martes o el miércoles, empezarán los pedidos. Ya veréis. Que los precios y la gran pregunta del millón, pues los iPad Pro serán caros. No creo que aumenten los precios, ni aunque llevara el Face ID, no creo que subieran muchos. Así que calculo que los básicos que empezarán en el 64 los tendremos en 700-800 euros y los de 256 a 900 euros. ¿Y vosotros? ¿Estáis esperando cambiar de iPad o estáis pensando en coger uno? Sea como fuera os hablaré de la Keynote y nada, si os ha gustado el vídeo dadle a like, compartir, suscribiros... Y dadle a la campanita por favor, que me ayudáis, que me hacéis mucho bien, que así llegamos a más gente, puedo hacer trabajos mejores y estaréis siempre al día. Prometo hacerlo lo mejor posible. Prometo hacerlo lo mejor posible.